¿Cuál de mis sueños te escapaste? ¿Por qué? Porque eres justamente a quien buscaba Sin saberlo tú Has sido motivo de mi suspirar Cada mañana eres parte de mi felicidad Y ni siquiera estabas enterada Ya te sentía desde hace meses Deseaba tu llegada Bailemos y es lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor sea de un sueño Porque para mí Como tú ninguna Bailemos y es lo que te gusta Brindemos y no te molesta Aunque parezca una locura Porque para mí Eres más que perfecta Y cuando te vi Sentí que toqué el cielo precioso Bailemos y es lo que te gusta Cantemos a la luz de la luna Que este amor sea de un sueño Que este amor sea de un sueño Porque para mí Como tú ninguna Bailemos y es lo que te gusta Brindemos y no te molesta Aunque parezca una locura Porque para mí Porque para mí Eres más que perfecta Un amor de un sueño Tú y yo Un amor sincero Como el ventado Romeo Como el amor de Romeo Eres más que perfecta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!